Este pedacito es como me gusta, como inicia, escucha, no, 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 vengo para los niños en la noche de Dios, padre, son Felipe, del progreso, vengo para pequeño, ok, ahí está tu rol, Big Mender, siempre con la voz ferrota, con gritos de guerra, más adelante, levantamos la grabación, en vivo y a todo color, porque tos que chupetones, venga que se motive la banda, amor, amor, fantasma, oye, como dice, llegando, llegando, con sonido de la bestia, ya nos reportamos, llegaron las cadenas de Zúcar de Matamoros, Puebla, con ahorita la bella, venga para mis dos amores, Alonso, Anthony, hasta la colonia Morelos, por los siglos de los siglos, a los chicos para ese Alex, de parte de, el amor de su vida, esa pequeña serenita Álvarez, con toda la banda por fantasma, venga los héroes para sonido, monstruo latino, sonido Godzilla, sonido de la sombra, de parte de la morena, se llama rumor de cumbia, mejor conocida, aquí hijo, y el que sabe, sabe, escucha el sentimiento, este tema ya lo trabajamos, hace como tres años, antes se llamaba, la cumbia coqueta, ah no, la cumbia pirueta, hoy lo escuchas, con sonido de la bestia, grupazos, chupetones, social records, rumor de cumbia, con requiere yo mentado, venga dice, ritmo, sabor, amor, amor, fantasma, venga para Charlie Montana, dice, manda los saludos sin ti, venga con la voz del diablo, para todos los rock kids, este es mi canalito chévere, el paz descanse, venga para mi tío bandera, hasta el cielo, venga para Esco, el bindi, el venado, travieso, carumba, el calzo, chimbi, feral, okey, venga para mi canalita, azos, venga para el amor de mi vida, Aurelia, de Tiacalco, de parte del rockero, de los valles sur, de los valles sur, arrisco, y bancones del sur, cuando la banda venga dice, no, 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 y que se abra la suerte cibercética, venga con la voz de Kiko, con el de la bestia dice, tranquilo, 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 tema dedicado para Vicky Mene, un tema que como le gusta, con el feo récord, porque todos los chupetones, ya nos acompaña Toño Osello, Tina Zamorano, Elizabeth Rodríguez, Rosario López, Vicky Mene, todas las bandas, 13 de la banda, Ciro León, todas las bandas de Nueva York, ya llegó, ya está aquí mi carnalito, todas las bandas, 15 de los rayos, Ciro León, bienvenido, pasan a los maridos, ya tenemos los amales de venado, con Vicky Mene, de este lado, oye que el sabor dice, siempre con el grito de guerra, abono, abono, fantasma, venga para el sonido, coca, desde el codo de los sonidos, Puebla, Puebla, Oscar Madela, no, 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 peca el ritmo, peca el sabor, se dio perro como el fantasma, eeeh, estamos haciendo la mejor, cum, 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 cumbia, 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 ¡Oye, qué sabor, vamos! Ardilla, venga para mi princesa hermosa, Verónica, que se encuentra en el descuazo guerrero, hoy lo dice el famoso Freddy, travieso de coraza, majato de bañón, no se confunda, Juana, no se confunda. Esa es la presencia de Sonido López y Amor Fantasma, Sonido Fantasma, solamente hay uno, el único y original, César Juárez, Señor Espectáculo, César Juárez, Sonido Fantasma, Fantasma, Fantasma. ¡Qué sabroso, qué sabroso! Venga para mi canal, Óscar Varela, para Rosario López, Vicky Méndez, Elizabeth Rodríguez, Michelle Hernández, y que grandeza por los siglos de los siglos, atentamente en Sonido Cuga. Venga para Óscar Varela, Sonido Cuga, desde el mayor, Vicky Méndez, se llama la cumbia de las tiruetas, mejor conocido ahora, con el grupazo Chupete en el rumor de cumbia. Venga para Juan Armando, por los siglos de los siglos, esperemos que estemos saliendo, el audio, los micrófonos, totalmente profesionales, sistema serio, muchos dicen uno, dos y tres, nosotros decimos tres, dos, uno, traviesos, traviesotes de magenta, una y otra vez de regreso, por los siglos de los siglos, siempre con la apencia, es parte de ese famoso Freddy Sicario, Larry Popeye, lágrimas, arco, psycho, parca, socorro, fantasma, rayi, ponga, traviesos de cuatro, la vera leche, no, 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 venga los ocho para el yeyo, de la mina cinco, con la vaca Morelos, venga para toda la banda de el Choco, el Choco, el Papa, fritas, papas fritas, toda la banda. Una complacencia para el Choco, para mi nuevo amor, contanga, arco, dice, contania, leche, venga, ya quiere, antionjos, o qué piendo. Una complacencia para mi nuevo amor, contania, para toda la banda de la unidad, el rosario, azca, posalgo, salud para el DJ Beto, me. Ya nos acompaña mi canal, amor, fantasma, fantasma, y qué bonito es lo bonito. Escucha. Venga el ritmo, venga el sol, se aplica con el vino de la bucerona, venga para móveis de la farmacia, Son los andreados mincianos Menos serios mexican boys Vicky Vendes, toda la banda Berry con la voz ferrona Oye como suena con sonido la obvia Todas la banda brujan en el baño Vicky Vendes Vamos a la banda fantasma Salud chico para el triple R De Chimalhuacán, hoy presente Vamos a la pista cibernética Y el que vino a bailar que baile Y el que no sabe Que aprenda Hay buen Arbini quien llegó La peor pesadilla Ese famoso Freddy Ramírez o de cuando ya presente venga Siempre con sonido Fantasma La obvia Corrección Sonido la obvia Sonido fantasma solamente hay uno El único y el original Mi respeto para el señor César Juárez Sonido fantasma Yo también soy su fan Sonido fantasma Venga los ocho para mi carnalito Gracias mi carpa Con el más chicones, chicones Sonido la bestia por fantasma Mi carnalito Carlos Posada Ya nos acompaña, venga Venga para la pipí Beito Otra familia Rodríguez Edwin No, no, no Venga para el más sabroso Miguel Martínez Sonido samulay En paz descanse Se brincó con el grito de guerra en la búsqueda Verona Yeah, 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 yeah Ya se va la cumbia Vamos a parar todos los fantasinos Zamorano Venga para los ángeles California Algo de los más recientes Solfeo Reco Jorge Tosque Chupetone Leica y mente Sonido de la bestia por fantasma Su pelea fantasma Son inútil Amor Fantasma 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 Venga para el señor Jorge Tosque Mis amigos Propazos Chupetones Jorge Tosque Dos deos Reco Hay que menos Venga para ese Simón Toda la banda Ya se va la cumbia Ya no se acompaña Claudia Mitzi Michelle Hernández ¿Dónde andas? Venga para Elizabeth Rodríguez Víctor Dalita Venga para Claudia Mitzi Ya se va la cumbia Porque ya se va la cumbia Dice Perquisita Guadalupe Perquisita Guadalupana Buenas tardes La Boa De la Unión Americana Total Barrio Santo Tomás Y Socar de Matamoros Puebla Se irá la cumbia